Bueno chicos, al final he estado 12 minutos con el horno caliente y luego se ha tirado 10 minutos con el calor que ve en el horno con el horno apagado. Y ahí está la prueba. Fijar cómo están. Mira que ya ha quedado al revés. Esa la he colocado al revés. Pero fijaros la forma que tienen. Bueno, pues ya está. Así es que 12 minutos al horno y luego con el calor que quedaba las he dejado 10 sin abrir la puerta para que se doraran. Pero ya estaban hechas y abiertas. Y ahí están doraditas como podéis ver. Espero que os guste. El otro vídeo es que se ha... Fijaros cómo han quedado, ¿vale? El otro vídeo es que se ha... Se ha cortado. Me ha quedado así de memoria. Bueno, pues ya las dejo para merendar ahora. Venga, espero que os guste. Chao.